Montmartre volvió al triunfo, Riachuelo de la Rioja. El equipo femenino del club atlético Montmartre le ganó sin problemas por 61 a 47 a Riachuelo de la Rioja en su primera presentación de este 2023. En un gran partido jugado por las pibas. El cotejo se jugó el pasado domingo por la noche en el polideportivo provincial Fray Mamertu Esquiu. La goleadora del cotejo fue Mabel Martínez con 12 puntos, pero Lucia Juárez, Milagros Acevedo y Andrea Rebo le aportaron 11 puntos cada una para quedarse con el triunfo ante las chicas riojanas. Buen arranque del año para las chicas, que comenzaron pisando fuerte en la conferencia norte de la liga femenina.